Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. La sevillana iglesia de San Benito se ha quedado pequeña para acoger en su interior a todos aquellos que querían despedirse de Pascual González, el fundador y alma del popular grupo Cantores de Hispalis fallecido a los 72 años de edad. No han sido pocos los que se han acercado al templo para homenajear al artista, considerado todo un revolucionario del estilo musical que supo elevar y modernizar con su arte. Entre los familiares, amigos y admiradores que se han dado cita se encontraban conocidos rostros como María del Monte, Carlos Herrera, los del Río, Rafa Gordillo y María José Santiago, quienes han tenido palabras de cariño y admiración para el que consideran un auténtico genio y excepcional ser humano al que echarán mucho de menos. Es una enorme pérdida y estamos todos tristes, ha señalado la intérprete de Cántame en declaraciones a Europa Press. La única suerte, si se puede decir sí, es que ha dejado un legado importantísimo que vamos a seguir disfrutando, subrayaba. Fue un hombre que se adelantó a todo, nos enseñó cosas, nos puso a bailar y a tocar las palmas y hoy nos deja un poquito huérfanos, lamentaba. Por su parte, el locutor radiofónico ha remarcado que la capital hispalense va a notar mucho su ausencia, porque la ciudad revive permanentemente a través de su verso y su creación. Decía, según el comunicador andaluz, Pascual tenía un tío vivo en la cabeza y constantemente le salían las ideas. Ha sido el gran poeta civil de Sevilla, señalaba, recordando que ha luchado contra sus patologías y al final la máquina ha dicho que no podía más, pero estará en nuestro corazón y le añoraré siempre, concluía. Mientras, los autores del célebre Macarena manifestaban que el líder de los cantores de Hispalis ha llevado la Semana Santa al mundo con mucha categoría y le ha cantado a la feria, al rocío. ¿Qué más podemos pedir a un sevillano? Apuntaban, gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.